Ok, mis chicos preciosos, buenos días, vamos a dar inicio al día de hoy a nuestro trabajo que vamos a realizar, sí, como siempre, dándole gracias a Diosito porque nos regala este nuevo día. Hoy que estamos día... ¿Qué estamos hoy? Hoy estamos en miércoles, por ahí dicen que el día miércoles es el ombliguito de la semana, porque es el día como que está entre la mitad, ¿no? Así como su ombligo está en la mitad del cuerpo, el día miércoles es el día que está en la mitad de la semana. Muy bien, entonces vamos a empezar y no te olvides de colocar tus manitos juntas porque eso es un símbolo de respeto cuando vamos a hacer una oración. Bien, ok. Ponemos las manitos juntas. A ver, todas las manitos juntas como que si fueran unos angelitos. Recuerden que ustedes son pequeñitos y los pequeñitos parecen unos angelitos de Dios. Y a Diosito le gusta que usted parezca un angelito. A ver, voy a ver cuáles son esos niños que son angelitos. Están bien sentados, no están así, así todo como que la pereza... Bien sentadito, la espalda recta, porque cuando ya tenga mi edad, cuando ya sea bien viejito, ya usted no va a poder caminar bien porque va a estar todo torcido, porque desde chiquito se senta mal, ¿no? Entonces desde la edad que usted tiene desde pequeñito, usted tiene que aprenderse a sentar bien. ¿Por quién cree que es el espaldar de la silla? ¿Que está de adorno al espaldar de la silla? No, el espaldar de la silla es para que usted repose su espalda allí. Así, bonito, recto. No va a estar así... Uy, casi se me caen mis cosas. Si se desconecta mi computadora, se me apaga. Tengo que estar mirando que esté conectada. Bien. Ok, chicos, vamos entonces a tener esa postura correcta al momento de hacer la oración. Bien, vamos a colocar las manos en la boca. Mande, mi amor, buenos días, dígame. Ah, doy a decir una preguntita. Dime, te escucho. Ah, ¿a qué hora vamos a pintar el dibujo? Ya, ya vamos a trabajar. Vamos a hacer la oración y ahí vamos a pintar, ¿ya? Ok, bien, chicos. Comenzamos. Ay, mi amor, te apagué sin querer, mi amor, el micrófono. Listo, vamos a comenzar con la oración. Ay, 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 aquí está. Muy bien, hoy estamos día miércoles diecinueve de mayo en el mes que estamos recordando a la Virgencita María y a las mamitas, ¿no? Esta oración del día de hoy la voy a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Santo. Amén. Bien, vamos a continuar con las peticiones del día de hoy en oración o las intenciones que viene a ser lo mismo. Bien, para que Dios bendiga a todas las madres de familia. ¿Cómo que no me ves si yo estoy aquí? No lo veo. Hola, hola. Para que Dios bendiga a todas las madres de familia dándoles salud y bienestar. Para que Dios tenga misericordia de todo el mundo ahora que seguimos enfrentando la pandemia del COVID diecinueve. Por todos los que están solos, asustados, desanimados y tentados a la desesperación para que tomen la mano de la Santísima Madre y crezcan en la fe, en la confianza y paz interior en Cristo en sus corazones. El día de hoy la misión más les ha traído el tema número trece que habla sobre la flor de mayo, estrella de la mañana. Vamos a conocer un poquito más sobre el tema del día de hoy. Dice así, María, como el lucero del alba, nos anuncia el nacimiento de Jesús, sol de justicia. Ella, la puerta del cielo, nos sube a peldaño hacia su hijo, pidiéndonos con amor que tengamos humildad de corazón. Viviendo las virtudes que en ella destellan como verdaderos discípulos y dignos hijos. Seamos sinceros y de corazón recto para subir de la mano al cielo. Mire, cuando uno hace obras buenas en la vida, cuando ya nos toca irnos de este mundo, ¿verdad? Nos toca irnos así, hacia arriba, hacia el cielo. ¿Qué sucede? Si usted se ha portado bien, si usted se ha hecho, ha hecho cosas lindas, usted se va al cielo, pero si usted ha sido malo, ha hecho cosas feas, no se va a ir al cielo, ¿verdad? Entonces, desde ya, desde pequeñitos, tenemos que ir haciendo cosas lindas para que cuando algún día Diosito nos llame a su lado, usted vaya hacia y estar al lado de él. Bien, la oración del día también dice así, estrella de la mañana, nuestra soberana, marca nuestro camino que es el mismo Cristo. Para que no caigamos en ningún desvío y estemos siempre contigo. Amén. Y la florecía del día de hoy, recordemos que la florecía del día es lo que nosotros tenemos que hacer durante el día que estamos, ¿verdad? Y dice, dar testimonio a alguien cercano sobre las virtudes de María y su importancia como el más fácil y corto camino a Cristo. Mire, nos invita a hacer y a dar testimonio de lo que fue la Virgen María, ¿verdad? Recordemos que ella aceptó en su vientre a Jesús, hijo de Dios, ¿verdad? Ella no dijo, no, yo no quiero. Ella asumió su responsabilidad y lo tuvo en su vientre hasta que Jesús nació, ¿verdad? Y llegó a este mundo. Bien, chicos, vamos a continuar y vamos a rezar la oración del Padre Nuestro. No se olvide de colocar sus manitos juntas, ¿sí? Como símbolo de respeto al momento de realizar la oración. ¿Ya? Vamos a colocar la oración y vamos a rezar. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Qué tan linda esa oración que a nosotros nos enseña a Diosito a ser cada día mejor. Y vamos a continuar con la Dios te salve María. Y decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, chicos, y para culminar vamos a pedir la bendición para que el día de hoy nos vaya todo bonito, todo chévere, como decimos a veces. Y decimos, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día voy. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal o muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, el día de hoy hemos dado inicio con la oración y en este momento le vamos a invitar a cada uno de ustedes a escuchar el siguiente cantito en honor a la Virgencita María, ¿ya? Muy bien, vamos a cantarla, si ya se la sabe, vámosla cantando. Es una canción súper tierna que usted se la puede aprender. Tengo en casa mi mamá, pero mis mamás son dos. En el cielo está la Vir, que es también mamá de Dios. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene, sin acuerdo de rezar. Las dos me quieren a mí, las dos me dan mucho amor. A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. Cada día mi mamá me da un beso al despertar. En el alma llevo el beso de mi madre celestial. Las dos me quieren a mí, las dos me dan mucho amor. A las dos las busco y las llamo, a las dos las quiero yo. Muy bien, chicos. Miren qué lindo tener cada una de nosotros. Tenemos dos mamitas. Una mamita que está en el cielo, que nos cuida, nos protege y dice que ella se acuerda, ella viene y baja junto a usted cuando usted se acuerda de rezar. Cuando usted se acuerda de rezar, la virgencita se acuerda de usted y lo viene a acompañar, ¿verdad? En cambio, la mamita que está en la tierra, que está aquí en su casa con usted, ¿verdad? Ella, sí, ella está ahí siempre con cada uno de nosotros. Nos cuida, nos atiende, nos da la medicina, nos da la comidita, ¿verdad? Siempre está ahí dispuesto a cuidarnos a cada uno de nosotros. Bien, chicos, vamos a empezar el día de hoy. Recuerde, cuando se escuche su nombre, va a abrir el micrófono y va a decir la palabrita presente, mi Yomar. ¿Listo? Vamos a estar atentos. Vamos a hacerlo cada día más rapidito, ¿ok? Muy bien. Se me mueve este cabellito por aquí, me hace ver como un paradito allí. Muy bien, vamos, empezamos. Gabriel Alarcón. ¿Gabriel? Presente. Eso, muy bien. Arle Alarcón. Arle. Presente, mi Yomar. Muy bien. Cristel Alvarado. Presente, mi Yomar. Muy bien. Daneric Andrade. Daneric Andrade. Ok. Teo Asky. Teo. ¡Pesante, mi Yomar! Muy bien, Teo. Eso, así me gusta. Presente. Ok. Dilan Caicero. Dilan. Dilan Caicero. Dilan Caicero. ¿No está Dilan? ¿Sí está Dilan? Presente. Dilan. Dilan, ¿qué fue, mi amor? ¿Cuándo va a usted a decir presente, mi amor? Tiene que decir presente. Dilan. Jesús Cali. Jesús. ¡Hola, Adel! Jesús. ¡Uy! ¿Qué ha comido mi amigo Jesús? Muy bien. Noelia Camposano. Noelia. ¿No está Noelia? Ok. Adel Carpio. Adel. Pepe, ¿qué me llama? Muy bien, Adel. Aiden, Aiden Contreras. Aiden. 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 Ok. Muy bien. Bárbara. Bárbara Cuesta. Presente, señorita. Eso, muy bien. Fran Espinosa. Fran. Fran. Presente. Presente, ¿qué? Mi yomar. Eso. Eso. Mía Guevara. Mía. Mía. Mía Guevara. Presente, mi yomar. Ok. Sebastián. Sebastián. Sebastián, mi yomar. Ok, mi amor. Sebastián, Wilcapi. ¿No está Sebastián, Wilcapi? ¿No está? Sí. Esa maleta fue allá, mi yomar. A ver. Presente, mi yomar. Eso. Muy bien. Mía Lozada. Mía. Mía. Mía Lozada. Mía Lozada. Eso. Presente. Muy bien. Presente. Seguimos. Addison Ordóñez. Addison. Addison. Addison Ordóñez. ¿Dónde está Addison? ¿No está Addison? Bueno, vamos a ver quién sigue. Es este mismo. Ah, ya. Ahí está. Luigi. 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 Luigi Yervide. ¿Dónde está Luigi? ¿No está Luigi? Yo sí lo veo por ahí. Bueno, aquí le pongo visto. Pero tiene que decir presente, mi yomar. ¿Ok? Javier Parrales. Javier. Javier. Javier Parrales. Eso. Muy bien. Gracias. Mía Parrales. Mía. Presente, mi yomar. Eso. Lucas Pérez. ¡Presenta, mi yomar! Eso, mis amigos. Han comido muy rico el día de hoy. Alejandra Romero. Alejandra. Presente, mi yomar. Ok. Muy bien, Alejandra. Samantha Sánchez. Samantha Sánchez. Presente. Presente, ¿qué? Mis. Mi yomar. Uy, se aprendió la música. Muy bien. Presente, mi yomar. Muy bien. Gabriel Tanqueño. Gabriel Tanqueño. Presente, mi. Presente, mi yomar. Dime. Gabriel. Vamos, Gabrielito. Vamos. Presente. ¿Qué? 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 Presente, no se olvide. Sebastián Vargas. Vargas. Presente, mi yomar. Eso. Francisco Ventimilla. Francisco Ventimilla. Vamos, Francisco. Francisco Ventimilla. ¿No está Francisco? Ah, sí está. Presente. Muy bien. Tiago Vega. Tiago. Tiago. Está conectado, pero no lo veo. Ahí está Tiago. ¿Dónde está Tiago? Tiago. Bueno. Laila Vega. Laila. Vamos, Laila. Laila. Presente. Muy bien. Y mi amiga Génesis Ceballos. Génesis. Presente. Presente, mi. Eso, mi amor. Presente. Ok, mis chicos. Ya hemos tomado la asistencia. Nos vamos a poner de pie porque veo unos niños que están con pereza. Se van a poner de pie. Vamos. Todos de pie. Están con mucha pereza. Nos vamos todos de pie. Vamos, Teo. De pie. Vamos. Todos de pie. Todos de pie. Todos de pie. Para quitarles esa pereza que tienen. Vamos a quitarle la pereza. Todos listos. Todos listos. Alejandra, ponte de pie. Eso. Luigi, ponte de pie. Sí, mi amor. Ya le puse la asistencia a Luigi. Ok, muy bien. Todos de pie. ¿Ven? Muy bien. Estamos todos de pie. Ok, vamos de pie. Todos de pie. Listo. Vamos todos de pie. Ok, vamos a mover nuestro cuerpo. Manitos arriba. Eso. Sacamos la pereza. Movemos nuestro cuerpo. Mueva su cuerpo. Haga como un círculo con su cuerpo. Eso. Muévalo. Vamos a mover para un lado. Para el otro. Eso. No se quede ahí sentado. Mueva su cuerpito. Vamos a mover el cuerpito. Eso. Y ahora sí los invito a escuchar la siguiente canción. Y vamos a bailar con la millo más. Vamos. Y vamos bailando. Eso. Mueva su cuerpo para que se vaya esa pereza. Vamos. Mueva. Vamos, Jesús. Quiero verte a bailar. Jesús. Vamos. Muy bien. Mueva su cuerpito. Vamos, Teo. No te veo moverte. Vamos. Ven a conocer al pollito, Esmi. Ven a conocer al pollo más guapo. Ojos azules, pico elegante. Ven a conocer al pollito, Esmi. Vamos. Eso. Eso. La mamá está bailando ahí. Muy bien. Poco más guapo. Ojos azules, pico elegante. Ven a conocer al pollito, Esmi. Vamos, los bracitos. El pollito, Esmi. Vamos, Laila, baila. Pechuga, pechuga. Por los costados, pechuga, pechuga. Costado, pechuga, pechuga. Pollo, costado, pechuga, pechuga. Vamos, una vueltita, se da. Vamos, se da una vueltita. Eso. Muy bien. Eso, Jesús. Muy bien. Mia Parrales. Addison. Lucas. Laila, te quiero bailar. Francisco está bailando con la mami, creo ahí. Muy bien. Adaín. Crystal. Muy bien. Muévete, Teo. Eso, Dylan. Muy bien. Arle, muy bien. Pollito, Esmi. Venga a conocer al pollo más guapo. Ojos azules, pico elegante. Venga a conocer al pollito, Esmi. Venga a conocer. Vamos, Laila, muévete. Muy bien, Javier. Adelcarpio. Muy bien. Samantha. Vamos, arriba, Samantha. Y movemos los bracitos. Vamos. Pollito, Esmi. Pollito, Esmi. Por los costados, pechuga, pechuga. Por los costados, pechuga, pechuga. Vamos, Mía, Lozada. Muy bien, Gabriela Larcón. Sebastián, no te veo. Sebastián Wilcapi. Tampoco a ninguno de los dos, Sebastián, veo. Ni a Sebastián Vargas, ni a Sebastián Wilcapi. Los veo. Vamos, más rápido. Muy bien, Tiago. Luigi, eso. Muy bien. Gabriel Fernando, muy bien. Vamos, rápido. Alejandra, muy bien. Vamos. Muévase. Eso. Vamos, muévase. Eso. Muy bien. Vamos, muévase. Génesis, ¿por qué tú no bailas, mami? Vamos arriba, Génesis. Vamos, muévase. Eso. Brinque, brinque. Y se le baila pereza. Vamos, Génesis. Muévase. Muy bien. Qué guapos que se los vio bailando, chicos. Los felicito. Muy bien. Qué lindo que hasta la mamita por ahí vi. Una mamita que se puso a bailar junto con su hijo, ¿verdad? Muy bien. Qué lindo. Aunque la mamita tenía que estar haciendo otra cosa. Pero qué chévere. Muy bien. Participó con su hijo en este bailecito. Muy bien. Ahora sí, ya se nos fue la pereza. Vamos a trabajar, ¿sí? El día de hoy vamos a entonces a comenzar nuestro trabajo. Bien, mis chicos. Vamos a buscar las fichitas que tenemos para el trabajo del día de hoy. ¿Verdad? Muy bien. Ya les voy a proyectar las fichitas que ustedes van a buscar para el trabajo. La lista. Dígame, mi amor. Cuando se salió la lista, se me salió el Zoom y no dijo presente el bebé. ¿Sí le puso la existencia? Sí, mi amor. Sí le puse. Porque sí estaba, pero parece que como que tenía mala la señal. Sí se lo veía aquí, pero con cámara apagada. Y después vi que se le prendió la cámara. Sí, sí le puse la existencia, mi amor. Ok. Sacamos el alcoholcito y empezamos con unas gotitas de alcohol. Vamos en sus manitos. Esto se coloca. Muy bien. Y vamos a colocarnos por los deditos. Usted ya sabe que es dedito por dedito. Muy bien. Voy a ir observando cuáles son esos chicos que no tienen su material de trabajo. Recuerde que esto es como un material de trabajo. Y todos tienen que tener, porque en casa hay alcohol, hay gel. Porque ahorita con esto de la pandemia sí se debe de utilizar. Ok, chicos. Muy bien. Vamos entonces a trabajar. Uy, me asusté. Pensaba que era temblor. Ok, muy bien. Listo. Muy bien, chicos. Vamos a buscar la siguiente ficha para el trabajo del día de hoy. ¿No? Recuerden que las fichas yo las voy escogiendo de acuerdo a la actividad que vamos nosotros a realizar. ¿Listos? Bien, vamos entonces en este momento ya le voy a programar, perdón, a proyectar, ¿sí? ¿Qué ficha usted va a buscar? ¿No? Recuerde que las fichas son para trabajar durante toda la semana. Muy bien. Vamos en este momento. Génesis, ¿qué te pasa, mamita? Muy bien. Ajá. Vamos a ver, ¿qué está haciendo esa nena ahí? Usted que está viendo en la pantalla. ¿Qué estará haciendo esa nena? A ver. ¿Qué estará haciendo? Mírela. Está saltando. No. Está saltando, ¿verdad? Como cuando nosotros saltábamos. Está saltando. Exactamente. Cuando estábamos saltando. Está venida, Karen. Eso, muy bien. Como cuando usted estaba saltando. Exacto. Muy bien. Como cuando usted saltó con la canción del pollito Smith. Está saltando. Está saltando. Muy bien. Esta semana vamos a estar saltando, brincando, ¿verdad? Muy bien. Esa niña que está ahí está saltando. Le bajé un poquito la imagen para poderla visualizar. No se puede. Está loco. Está loco. No se puede. ¿Quién está loco? Uy, cuidado. Muy bien. Es el micrófono que no nos quiere cerrar o no nos quiere abrir a veces. Es que a veces hay que tenerlo como un tino para aplastarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer en este momento? Vamos a colorear ahí que está saltando esta nena. Esta niña está saltando. Bien. Vamos a pintar a la niña que está ahí saltando, ¿verdad? Muy bien. ¿Y con qué estará saltando ella? A ver. ¿Qué será lo que está saltando ella? A ver. Como una. Una cuerda. Muy bien. Ok. Vamos a pintar. Eso. La niña que está saltando la cuerda. Como una cuerda. Eso. Muy bien. Va a utilizar sus colores favoritos, ¿verdad? En colorear. Vamos. Todos estos colores. Y ella. Ok. Vamos utilizando los colores favoritos para colorear. 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 Ok. Ya. Muy bien. Luego de que usted coloree, para este trabajo vamos a utilizar lápices de colores y vamos a utilizar el lápiz de papel, ¿no? Usted ve que abajo hay unos puntitos. Si usted observa. Hay unos puntitos. ¿Qué va a hacer usted ahí? Con su lápiz de papel, ¿verdad? Va a unir esos puntitos. ¿Sí? Voy a empezar a unir. Mire como yo estoy haciendo. Ya. Vamos a unir los puntitos sin salirse. Esos. Unimos los puntitos. Si gusta, puede hacer esto primero y después lo pinta, ¿no? Eso. Vamos uniendo los puntitos. Eso. Muy bien. Caerlas. Eso. Muy bien. Voy a seguir la otra. Eso. Correcto. Voy a unir los puntitos. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Eso. Mire cómo hago. Ahí me indica una flechita donde tengo que empezar, ¿no? Ahí está la flechita y aquí. Eso lo saco a él. Sí, ahora sí. Es que estaba probiendo los audífonos, mi vida. Ya. A ver, vamos. Muy bien. Vamos uniendo los puntitos. Eso. Muy bien. No se olvide de unir los puntitos. Con lápiz de papel. Luego de que uno de los puntitos, puede pintar. O puede pintar primero y después unir los puntitos. ¿Ya? ¿Ya? Vamos. Eso. Muy bien. Vamos uniendo los puntitos. Eso. Muy bien. Despacito. Cuidado. Se sale. Si usted se sale, usted puede irlo borrando porque usted tiene su borrador allí en su mesita de trabajo. ¿Bien? Vamos. Quiero verlos trabajando. Nada de andar llorando porque aquí no hay niños que lloran. Esos niños que lloran ya no los quiero aquí. Ya tienen que estar lindos, preciosos, sin llorar. Los niños que lloran son esos niños bien feitos que andan por ahí, por la calle, corriendo solitos. Ustedes no. Ustedes son niños lindos que no tienen por qué estar llorando. Muy bien. Eso. Muy bien. Eso. Ya voy uniendo mis puntitos, ¿no? Eso. Vamos pintando bien bonito sus fichas de trabajo. Recuerde que si usted pinta bonito es porque es un niño lindo. Así que como yo tengo niños lindos, todos esos trabajos tienen que estar bien pintados. Ya. Ok. Vamos pintando bonito. Sin salirse. Bien. Y yo ya terminé de unir los puntitos. Ahora usted va a tener que ir coloreando a la niña. Recuerde que esa niña está brincando la cuerdita, ¿no? Entonces vamos a ir saltando bien bonito. Sí, las rayitas son con papel. Lápiz de papel, mi amor. Así es. Solamente pinta con los lápiz de colores a la niña y une los puntitos con el lápiz de papel. ¿Ya? Muy bien. Vamos terminando de pintar y une los puntitos. Eso. Ya. Vamos. Vamos. Eso. No se olvide de pintar bonito. No tiene que estarse levantando cada rato. ¿Ya? ¿Qué pasó, Sebastián? ¿No quieres trabajar? ¿Ah? Ya lo veo de aquí. Aquí se ve todito. Vamos, mi amor. Usted sí puede trabajar. Vamos. Si usted ve que ese ejercicio el estudiante no puede hacer, puede volver a hacerle otra hoja aparte para que refuerza. ¿Ya? Ya, muy bien. Ok, vamos terminando. Vamos, chicos, haciendo, uniendo los puntitos y vamos a ir terminando y después coloreando. ¿Ya? Ok. Ok. Muy bien. ¿Ya terminó, Sebastián? Muy bien. Dígame, mi amor. Ya terminé. ¿Ya terminó? Muy bien. Dígame, pica. Bien, vamos terminando. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir para ver cuáles son los chicos que están trabajando. Muy bien. ¿Ya algunos están terminando? Sí. Vamos pintando. Recuerden que las dos manos tienen que estar arriba, ¿ya? Diecinueve, ¿no? Diecinueve. Ya. Las dos manitos tienen que estar sobre su mesa. La una está, este, cogiendo su hojita y la otra está trabajando. Muy bien. Eso. Unimos los puntitos y coloreamos a la niña que está saltando. ¿Ya? Si usted ve que su niño tiene problemas para hacer este ejercicio de unir puntitos, puede adicionarle en otra hoja aparte ese ejercicio para que vaya moviendo más la manita, ¿ya? Mira, acá, ¿en qué color de carpeta lo pongo? Eso, ¿en qué color de carpeta? Va a ver, a ver, ¿quién ya se acuerda? Yo sí sé cuál es el color. Comienza con A. Amarillo, muy bien. En ese color de carpeta lo va a guardar. Ya, muy bien. Perfecto, guarde. Recuerde que, ¿quién tiene que guardar? ¿Usted o la mamá? A ver. Hay que tomar la foto a usted. Ya, muy bien. Vaya guardando en su carpeta amarilla ese trabajito, ¿ya? Comprensión, expresión, lenguaje. Esa, comprensión y expresión del lenguaje. Muy bien. Sí. Ok. Ahora pinte. Pinte a la niña. Pinte a la niña ahora. Eso, vamos pintando. Ya. Póngale a garabatear a Sebastián Wilcapi porque leo que le hace falta más motricidad fina. Dele hojitas y cuando esté así libre, dele hojitas y que el niño garabatee. Esa técnica le va a ayudar a tener más firmeza y eso va para los papitos que vean que sus hijos tienen la mano muy suave, como que no pueden atrapar el lápiz, pueden escoger el lápiz. Entonces, póngale a hacer para que vaya aflojando su manito. Póngale. Póngale a hacer en sus tiempos libres, mientras está viendo televisión o está haciendo y póngalo a garabatear. Póngale un cuadernito y que garabatee, garabatee y va a ver que eso le va a ayudar a que el estudiante tenga más firmeza al momento de coger su lápiz de papel o sus crayolas o sus lápiz de colores, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a seguir trabajando, pero que sea lápiz de papel al momento de garabatear. No le dé marcador porque el marcador es suave y se desliza con fácil. ¿Quién más? Ya, muy bien. Ok, tenemos que esperar que todos terminen este, Sebastián, ¿ya? Ok, Francisco también. ¿Quién más? Ya, tenemos que esperar que terminen el resto, Sebastián. Y ahí para trabajar con todos juntos, ¿sí? Esperemos un ratito, mi amor, ¿sí? Ok, vamos, seguimos trabajando. Muy bien, vamos pintando. Eso, coja bien el lápiz. No se olvide cómo tiene que coger su lápiz, ¿no? Así, los tres deditos, el píndice, el del medio y el pulgar agarran el lápiz, lo cogen de esta manera, ¿sí? Y ahí usted comienza a trabajar. Eso, esa es la postura correcta para coger su lápiz de papel, su marcador, su crayola, el punzón. Así tiene que cogerlo, ¿ya? Muy bien. Vamos terminando. Ok, vamos terminando. Ajá. Vamos, vamos, chicos. Listo, vamos terminando. Y vaya el que terminó, vaya teniendo a su mano los lápiz de colores, la plastilina, ¿verdad? Y la goma. ¿Ya? Y la goma. ¿Ok? Se va a acabar el tiempo, ¿sí, mi amor? Se va a acabar el tiempo, lo vamos a conectar. El que terminó, vaya teniendo a su mano la plastilina. Sí, ya terminó. Ya, mi amor, el que terminó plastilina. El que terminó, vaya teniendo a la mano, sí, la plastilina, goma y lápiz de colores, ¿ok? Muy bien. Vamos teniendo a la mano la plastilina, la goma y los lápiz de colores. Ya, vaya buscando la hojita que tiene que trabajar con plastilina, o ya mismo cuando venga usted, se la pongo para que usted tenga y reconozca cuál es la pizza con la que va a trabajar. ¿Ya? Muy bien, se va a acabar el tiempo, nos volvemos a conectar, chicos, ¿sí, para trabajar con la plastilina? Sí, disculpe, ¿cuál es la otra actividad? ¿Cuál es la otra actividad?